Por fin este fin de semana se ha podido celebrar la fiesta de la matanza casera aquí en Navas del Rey una fiesta que reproduce la ceremonia de la matanza tal como se hacía antiguamente con la que vivían los ciudadanos del pueblo durante todo el año ya que cualquier ciudadano se puede acercar tanto a participar como a degustar esos chorizos, esas pancetas vamos a ver todo lo que sucede este fin de semana tan esperado Por todo lo alto, en ambiente festivo y con gran afluencia de público los días 20 y 21 de abril tuvo lugar la esperada fiesta de la matanza casera una excelente oportunidad para recuperar la cultura popular y la tradición de Navas del Rey Pero pues como concejala de cultura creo que es súper importante mantener estas tradiciones que antes se hacían en todas las casas de nuestro pueblo está viniendo un montón de público aquí a pasar esta fiesta con nosotros y sí requiere mucho trabajo, llevamos muchos días con ello pero bueno, aparte de trabajarnos lo pasamos genial así que merece mucho la pena la celebración Paso a paso se fue realizando la matanza tal y como se hacía antiguamente, a mano gracias a los voluntarios que quisieron participar todo amenizado por sones de antaño, a ritmo de las mejores canciones de la Tierra Lo primero que hemos hecho ha sido traer el cerdo a la plaza para proceder a socarrarlo que sería un poco pues quitarle el pelo que hay por encima y limpiarle un poquito y ahora luego pasaremos a ponerle encima de la mesa para poder abrirle, sacarle las vísceras, las tripas y bueno, ya dejarle limpio y luego ya le colgaremos para orearle Soy un barcerjal, y vengo a este pueblo porque es una costumbre que tenemos nosotros que les ha gustado y además aquí ya unos años haciéndolo con ello luego esto es una herramienta que hemos preparado nosotros para coger y rascar esto lo he hecho yo y se hace muy bien con ello Después de orearle lo que ya se hace, se trocea, hay gente que guarda los jamones y los lomos pero bueno, lo que vamos a hacer nosotros es trocearle para poder hacer picadillo para hacer chorizos, morcillas, salchichón, no sé si se hará algún salchichón y bueno, lo que a mí más me gusta, la careta, echarle la brasa para comérnosla Luego ya pues haremos el aderezo con el pimentón, la sal, el orégano, yo que sé, un montón de cosas y ya para embutirlo, para poder dejarlo a secar, para poder comérnoslo Aderezar la morcilla es todo un arte, así nos lo contaban Somos de Moral Sarsal, venimos a hacer las morcillas y los chorizos con esta gente de las navas del rey Estamos preparando el aliño de las morcillas Consiste en sangre del cerdo, las tripas, arroz y luego dos ingredientes Sal gorda, cominos, nuez moscada, pimentón dulce, pimentón salado, orégano Y no sé si algún ingrediente me he dejado Este pueblo nos ha cogido muy bien, o sea que muy bien Mi chica guapa Precisamente la comida es el momento estrella de la fiesta de la matanza casera El sábado todo el que acudió pudo disfrutar gratuitamente de las ricas migas cocinadas durante la misma mañana y de montaditos de chorizo a la parrilla Se formaron largas colas, igual que el domingo, con el reparto de panceta Un momento para degustar y también para compartir, conversar y hacer vecindad como se hacía antiguamente durante la matanza en los pueblos Eso de la comida es el momento clave y más, bueno, cuando te dan un montadito de panceta a las 3 de la tarde sabrá colera bendita y si llevas todo el día trabajando como se puede ver ahí, pues ya vamos espectacular Que no se pierda Porque de esta manera muchas familias se mantenían con un guarrito Entonces la comida era, pues eso, eso era una fiesta completa Nosotros hemos tenido fiestas de 2 y 3 días de matanza Casi todos los vecinos que estaban en la calle, que éramos críos, íbamos a mojar el pan en lo de las morcillas Todos se colaboraban Ya lo ven, la fiesta de la matanza casera fue todo un éxito